Música Integrantes de las empresas transportadoras de Sabana de Torres en Santander se refirieron a los beneficios que trae para ellos, sus compañías y sus clientes la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 El tiempo de recorrido es mucho más corto antiguamente se gastaban 5 o 6 horas dependiendo del tramo ahorita ya podemos contar con 3 horas, hora y media huachicaca Además de reducir tiempos de viaje, brindar mayor comodidad y seguridad a los usuarios de la vía los conductores también se refirieron a la importancia de contar con los servicios conexos de inspección vial, grúa, carro taller y ambulancia Eso es un beneficio muy grande porque uno antes se quedaba parado y nadie lo afiliaba a uno en la carretera le tocaba a uno ingenierarlas como pudiera para poder salir, ahorita le prestan algunos beneficios aunque sea acercado a los puntos donde pueda uno tener apoyo mecánico Nos va a ayudar mucho porque al haber una vía de 4 carriles, dos en sentido norte y en sentido sur pues es una bendición de Dios porque eso nos va a beneficiar en la cantidad de accidentes que hay a diario La Ruta del Sol Sector 2 se construye con el objetivo de prestar un servicio de calidad a sus usuarios mejorando las condiciones físicas y de seguridad de la carretera La Ruta del Sol Sector 2 se construye con la libertad de la carretera